que desde el Poder Judicial, Toño, pareciera ser que nos quieren ver a todos como ignorantes, que nos quieren ver como gente que no sabemos, nos quieren ver como gente que no podemos opinar sobre la reforma. Hay aspectos, hay aspectos que son esenciales. Nada más ya te comento uno porque ya sé que andamos apurados de tiempo. Mira, la cuestión de los amparos. A partir de que llega la 4T, hemos visto así una epidemia de amparitis por parte del Poder Judicial. A delincuentes de cuello blanco, a la delincuencia organizada, a empresas extranjeras, a grandes empresarios, vuelan y salen por aquí amparos, 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 suspensiones provisionales definitivas. ¿Viste, sin ser abogados, pero viste la aberración del último amparo que le conceden a Javier Duarte para que no pueda ser detenido por ningún delito? No, doctor, el caso Ahumada, el caso Ahumada, Ahumada va a ser extraditado a México el lunes desde Argentina. La justicia argentina lo tiene detenido y etcétera. Va a llegar a México, lo van a recibir la Fiscalía General de la República. Pero de todos modos, como una jueza le suspendió la orden de aprehensión, pues ya por ahora se salió con la suya. Claro, hay otras acusaciones en su contra, pero son, como bien menciona usted, una serie de aberraciones gruesas para que nos salgan en los foros que nos quieren ver a todos como ignorantes. Están, pero locos, ¿no? No, y la otra, dos pesos y dos medidas, Toño, yo como trabajador federal también he sido víctima del Poder Judicial, igual que dos millones de trabajadores del Poder, del Gobierno Federal, a los que se negó el amparo, yo mismo me amparé contra la ley del Issste en 2007, y lo vimos en el caso de la reforma educativa, entre comillas, una laboral disfrazada de educativa, y la negativa de los amparos a los maestros, que al igual que en el caso de la ley del Issste, nos amparamos por la aplicación retroactiva de una ley, violando de manera flagrante el artículo 14 constitucional. Y yo todavía recuerdo, fíjate, estamos en 2024, yo recuerdo la argumentación, soy profesor de matemáticas, esto también es una cuestión relevante, porque en el derecho hablaba Isaac de Paz, de cuestiones teológicas, silogismos, etcétera, la gente que hacemos lógica matemática, entendemos muy bien ese caminito. Y recuerdo que para justificar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para justificar la violación del artículo 14 constitucional, que señala que ninguna ley puede ser aplicada de manera retroactiva, dijeron que los derechos de los trabajadores eran latentes, que mientras no los ejercieras, eran latentes. Entonces, si tú fuiste contratado con un cierto contrato colectivo de trabajo, bajo ciertas condiciones, con esa argumentación te las pueden cambiar en cualquier momento. Y entonces, ¿dónde queda la retroactividad? Y ahí sí también te das cuenta que los que no somos abogados, podemos discutir y entender perfectamente eso. ¿Por qué? Porque hemos sido víctimas, hemos sido víctimas de la aplicación retroactiva de leyes avalada por el Poder Judicial. Que no se hagan. Por eso es hasta vergonzoso que hoy Norma Piña y Secuaces salgan con...